¿Qué es lo que estamos haciendo desde la semana pasada? Es recorrer distintos puntos de la provincia con auditorías programadas, con los establecimientos habilitados para ver en qué condiciones han aplicado el protocolo, qué cosas hay para corregir. No son inspecciones sancionatorias, sino que son programadas en el sentido de que le damos un listado, un checklist de los puntos a considerar. Y bueno, con el equipo técnico de la Secretaría los visitamos y si hay algo que corregir, si hay algo que modificar, se los sugerimos, porque lo que necesitamos ahora es trabajar todos de manera mancomunada en el cuidado del estatus sanitario, que es la principal garantía que hoy tenemos de que la actividad va a seguir funcionando. Fundamentalmente tiene que ver con los cuidados de sanitización, de los espacios, los espacios comunes, cómo hacen con el ingreso, con el check-in, con el check-out, los distintos puntos que tiene el protocolo de alojamiento, que por ahí puede haber cuestiones de interpretación a la hora de la aplicación o hay algún punto que se haya saltado y lo que nosotros hacemos es resaltarle cuáles son las cosas que habría que mejorar. Pero afortunadamente en los lugares que hemos estado visitando, estuvimos en el Trapiche, estuvimos en Merlo, estuvimos en los Molles, hoy estamos acá en Potrullo de los Funes, en todos los lugares la verdad que hemos visto mucho conocimiento y mucha compenetración con el contenido del protocolo, así mucha responsabilidad de todos los titulares de establecimientos, así que eso es muy bueno. Muy agradecido que nos hayan elegido para poder mostrar de lo que nosotros vivimos, de lo que es el turismo. Nuevamente te digo agradecido que nos hayan elegido, que hayan visto que nosotros estamos preocupados por el estatus sanitario, cumpliendo con todos los protocolos, todos los que nos han pedido. Se estudió primeramente, nos fijamos en los puntos débiles que puede tener uno en una cabaña, si bien en los protocolos nos decían cómo manejarnos, uno con el sentido común también puede ver un montón de cosas. Así que nos juntamos con mi hermana que somos socios y nos pusimos a trabajar en ello, en todo lo que nos decían los protocolos. Fue interesante porque uno también, de alguna manera, aprende muchas cosas y está al tanto de cómo mucha gente no está informada de lo que puede hacer este virus y nosotros de esta manera nos informamos bastante.